El 19 de enero mi esposo salió de aquí a las 6 y 20 de la mañana, se despidió de mí y de los niños y era de costumbre salir a esa misma hora todos los días. Se fue al parqueadero a subir la herramienta a la troca. Él estaba subiendo la herramienta y me dice que cuando de repente le alumbraron en la cara, le preguntaron que si esa herramienta era de él y él contestó que sí, que era de él porque él ya se iba para el trabajo. Y fue que entonces le dijeron que sí conocía a unas personas. Le mostraron unas fotos y le dijeron, ¿conoces a estas personas? Y él dijo, no, no las conozco porque yo no vivo aquí. Y ya entonces le dijeron, esas personas viven aquí en ese apartamento. Dice, no, yo realmente no sé si ellas viven ahí porque ahí vive mi compañero con el que me voy para el trabajo. Y dice que le dijo, ¿me puedes mostrar tu ID? Y ya le mostró él su ID. Y le dijeron que sí tenía permiso de trabajo y él dijo que no. Y dice que cuando ya salió su compañero de su apartamento, dijo que sí, lo mismo le preguntaron que sí, él conocía a esas personas. Y el señor dijo que no, que él no las conocía. Y pidieron los agentes al señor que sí podían entrar a su apartamento a ver que sí era cierto que esas personas no vivían ahí. Que porque ellos estaban recibiendo llamadas anónimas de ese apartamento. Y que recibían varias llamadas anónimas de ese número de apartamento. Pero dice mi esposo que en las fotos que ellos le mostraron que venía otro número de apartamento que no era ese. Y entonces como el señor no dejó, no dio permiso de que este, de que los agentes pasaran a ver, a revisar el apartamento, le dijeron que lo iban a arrestar. Algo que dice César Espinosa, director de organización pre-migrante en Houston, que le preocupa. En los últimos meses hemos visto una práctica donde inmigración está yendo a apartamentos a donde hay poblaciones altas de hispanos, de personas entre comillas indocumentadas. Y entran con la premisa o con el, entran con la excusa de que están buscando a alguien. Cuando no encuentran a esa persona empiezan a cuestionar a personas, tú lo conoces, tú conoces a esta persona. Y cuando la gente responde que no, bueno, tú eres documentado o no. Y eso es muy peligroso por dos cosas. Número uno es porque las personas trabajadoras que están saliendo de sus casas a la mañana, que están yendo a trabajar para proveer para sus familias, están cayendo en las manos de inmigración. Y número dos, la pregunta que realmente le quisiéramos hacer a inmigración es que si realmente están cuestionando a todo mundo o están usando el perfil racial para poder arrestar a ciertas personas. La última persona en ver a Carlos Gudiel Andrés, de Guatemala. Antes de que fuera llevado al centro de detención John Corley en Conroe, al norte de Houston, fue su hijo mayor. Él me llamó para ir a recoger sus cosas. Me pidió que vaya a recoger su cartera. La última vez que lo vi fue cuando estaba esforzado adentro de una troca Ford Gris. ¿Cuántos agentes habían y cómo estaban vestidos los agentes? Yo solo vi tres. Habían dos en la troca gris y uno en un carro negro. Ellos tenían chalecos que decían policía y tenían ropa casual. Los carros no tenían nada que decían como inmigración, policía, nada. Eran carros regulares. Él no ha hecho nada malo para que lo arresten. No se lo merece. Él no es una persona mala. Su padre es el que traía el pan de cada día, dice el joven, y le manda este mensaje. Que se cuide y que lo estaremos esperando aquí. Reportando desde Houston para Mundo Hispánico, Silvio Ben. ¡Gracias!